¡Hey! ¿Qué pasa mayagos? Estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Sombra de Mordo en el canal y esta vez vamos a hacer una misión de caza, así que vamos a irnos con Torbin. Hace tiempito que no tenemos Sombra de Mordo en el canal, pero no pasa nada porque, bueno, poquito a poco habrá más Sombra de Mordo. Por aquí hay uno. Ven, que te voy a pinchar. Venga, para abajo. ¿Eh? Vale, ahora vienes tú. Ven aquí. Venga. A vos, tú. Pilla. Pilla. Ya. ¿Se va a levantar? No. ¿Por qué? Saza. Mi cuello. Perfecto. Vamos a irnos hasta aquí. ¿Qué es? No, es abajo. Sí, es abajo. ¿Vale? Vale, vamos a hacer la visión. Vale, al gran grau blanco. Vamos a cargarnos a este bicho. Claro que sí. Venga. Espero que no te intimiden mis cicatrices. No, en absoluto. Yo también tengo algunas. Seguro que sí. ¿Qué clase de cicatrices recibiste en la Puerta Negra? ¿Mastillas? ¿O te dañaste la garganta gritando a los soldados para que se lanzaran a la batalla? Ya. Ándate con ojo. Mis cicatrices son muy profundas. ¿Eh? El poderoso Grau me hizo esto. Y también se llevó a mi compañero de cacería. ¿Y ahora qué? Otra lección para ti, mi capitán. Tal vez salgas ileso de todo esto. El enano, ¿eh? Vamos a ver qué nos enseña. ¿Y qué absurda lección has pensado esta vez? ¿A matir Crevain para prepararnos para el poderoso Graug? ¿Quieres cazar Graugs? Sea. Pero no uno cualquiera. Este es especial. Es territorial. Y tan fuerte que puede reclamar un territorio como propio. Tú y yo hemos entrado en él. Dime, capitán, ¿alguna vez has matado a un Graug? No. Hoy será el primero de muchos. Así habla un cazador. Me dicen las tripas que podrías llegar a sobrevivir a esto, capitán. Me alegro de oírlo, porque es tu parte más importante. Deduzco que tienes un plan para matar a ese Graug. Sí, capitán. Y ya que se te da tan bien recibir órdenes, te lo contaré. Paso a paso. Paso uno. Cuando esa bestia esté devorando a un Uruk, te acercas a Hurtadillas por detrás y le das en el tobillo. ¿Por qué el tobillo? Porque es la única zona del Graug que no está cubierta de escamas. Por algo llaman a las debilidades talones de Graug. ¿Quieres que me acerque sigilosamente? Si puedes hacerlo sin que te aplaste, sí. ¿Vale? Vamos a ver. Ahí está. ¡Qué buen espécimen! Tendrá un final a su altura. Vale. Mantén R para colarte detrás de un Graug. Dispedida y impulsa. Vale. Vale. Me ha vuelto a ver. Me cago y... Vamos a ver si lo conseguimos. Por favor. ¡Ay, Dios mío! Chungo esto, ¿eh? Vale, a ver. Ahí está. Ahí. Venga. ¡Huye! Paso 2. La sangre atraerá a los Karagors. Esa es activa. Así correrás tanto como el Graug. Haz que te siga. Yo estaré esperando. Menuda carrerita. Vale. Uy, perdón. Vamos. Necesito un Karagor. Vale. Vamos a dominar. Yaño. Me cargó. Yaño. Ya está. Venga. Levantate. Levantate. Levantate, perrillo. Necesito un Karagor. Vale. A ver. Subo aquí. Vale. Ahora. Pobre mío. Champion. Aquí. Y. Vale. A ver. A ver. Vamos. Vamos. Vale. Vamos. Gol. Qué pedazo de santo. Vale. Venga. Ven aquí. Venga. Sí. Vale. La cabeza. Vamos. Vale. A ver. Aquí. Mira aquí. Nada como un enano de postre, ¿eh, amigo? Soy un bocadito suculento. Si puedes alcanzarme antes de que te haga papilla con mi martillo. Claro. Paso 3. Dale en la cabeza. Vale. A ver. Paso 3. La cabeza. Ahí. A la altura 10. Vamos. Puedes hacerlo mejor. Vale. Necesito más. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Vale. A ver. Sacamos esto. Vale. Metería el flica a tope. Vale. 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 A ver. Vamos a dispararle a la cabeza. Vale. Y ahora. Vale. 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 Ah, mira. Era eso. Pararle. Vale. Lo acababa de clavar. Venga. Venga. Vale. Voy a montar un grado aturdido, cerca de un grado aturdido. Mantengo. Y. Mantengo. Y. No. Vale, me reventó. Vale. Venga, volvemos a intentar. Yo. De que parto. Ah, vale, vale. Perfecto. Venga. 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 Vale, ahora. Subo. Y. Rb. Y. 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 Y ahora aquí. Tío, le he dado la Y. 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 Y ahora. Mierda pincha en un palo. A ver. Volvemos a intentar. Última, ¿eh? Último intento. Chay. Ah, esto hay que quitarlo. Tendría que estar muerto. Algo habrás hecho mal. Sigo tus instrucciones. Vale, ahora sí lo tengo. Ese es el problema. Vale. Chay. Maldito. Kraut. Y. RB. Y. RB. Y. Ahora para adentro. Y. Y. Ahora. Ahora es mío. Vea. Me va a comer a uno. Tumba. 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 Venga. ¿Quién quiere tortilla de...? Venga. Vamos a comer. Venga. Que rico. Uy. El menú de hoy toca... Bicho. Porco. Venga. A ver. Fuera. Fuera. Y. Tú. Mira. Yo. Te voy a comer, lo siento. Y tú que eres el aperitivo de hoy. El boss. Vida termina en la punta de mi espada. Vale. Entonces. Usa RT. Para bailar. LOL. Pero ¿por qué se lo ha cargado, tío? Si estaba guapo usarlo. Chacho. 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 Es algo inusual. No hay nada como... Un poco de improvisación. Muy bien, capitán. Siéntate. Posees instinto, valor y respeto. Pinta la instrucción. Tienes a callas. Vamos a abrir unas cuantas. Vale. Después hemos conseguido esta misión. Me ha costado. Me ha costado. No tengo que decirlo. Los siete alicios de poder no convirtieron a los reyes en... La próxima misión va a ser... Creo. Vamos a ver. Tenemos que ir a por este. Seguramente iremos y hagamos esta. O iremos al grau... Grau blanco. Bueno. Seguramente grabe las dos. No sé el orden en el que estará. Pero nada. Voy a dejar por aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Sombras de muertos para mí está siendo un juegazo. Llevo jugando a este juego 13 horas y pico. La verdad es que es un vicio enorme. Así que nada. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Un like, un comentario, una suscripción. Si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.